Génesis capítulo 17 esto va para las redes sociales y empezamos ahorita Génesis capítulo 17 versículo 1 Génesis capítulo 17 versículo 1 hasta el 5 dice la escritura así era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo verso 4 y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchidumbre de gentes as for me and I it will be a covenant between you and me be a father of many nations verso 5 y no llamarás más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchidumbre de gentes el verso 6 y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti no longer I will call you Abraham your name will be Abraham for the maid of the father of many nations I will make you grateful for and nations and kings will come to you verso 15 verso 15 dice así la escritura en el verso 15 y el 16 dice así y dijo también Dios a Abraham y a Sarai tu mujer no llamarás Sarai mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo y si la bendeciré y vendrás ser madre de naciones reyes de pueblos y vendrán de ella hermanos hermanos Dios le cambia la identidad a los dos a los dos le cambia la identidad le cambia lo que ellos estaban haciendo si me está entendiendo no porque así como ellos estaban no podrían lograr el objetivo que Dios tenía para ellos así como estaba Abraham en aquel tiempo y Sarai en aquel tiempo no podían cumplir el objetivo usted está aquí o no no hubieran podido lograr nada de lo que Dios quería hacer con ellos si Dios no les cambia la identidad ellos no hubieran podido hacer absolutamente nada la identidad tiene la identidad en ellos o el cambio de la identidad en ellos les permitió lograr todo lo que Dios estaba planeado hacer en sus vidas si ellos no hubieran permitido que Dios cambiara la identidad ellos no hubieran logrado absolutamente nada amados hermanos es tiempo de que tú permitas de que Dios cambie tu identidad de que tú ya no sigas siendo el mismo de que tú ya no sigas siendo la misma no sé si usted me está escuchando o está aquí amados hermanos y en esta hora yo quiero profetizarte sobre tu vida que no importa cómo te mire no importa cómo las personas te miren no importa qué es lo que está pasando Dios te dice en esta hora por cuanto permitiste que yo cambie tu identidad voy a hacer cosas grandes en ti voy a hacer cosas grandes en tu familia voy a hacer cosas grandes en ti te voy a prosperar en todo así como lo hice con Abraham así como lo hice con Sara Sara y Abraham dice la escritura que estaban viejos que ya no tenían nada amados hermanos no sé si usted me está escuchando no sé si usted está aquí si usted está recibiendo la palabra Dios le está diciendo en esta hora déjame que te cambie la identidad y te voy a hacer que conquistes cosas grandes eso es lo que Dios hizo con Abraham eso es lo que Dios hizo con Sara le cambió la identidad le dijo ya no vas a ser así le dijo a Sara nunca más vas a ser estéril te voy a te voy a ser madre de multitudes madre de reyes madre de reyes voy a hacerte a ti Abraham usted está aquí o no yo creo que solo yo estoy contagiado Dios es fiel amor si tú no permites que Dios cambie la identidad en ti no vas a lograr cosas grandes no vamos a lograr cosas grandes no vamos a lograr llegar a lograr no vamos a lograr que